La formación que siga López, Claudia Yáñez Centeno, licenciada, ¿cómo va la instalación de los comités? Pues fíjate que va muy bien, estoy muy contenta porque bueno, ya hemos instalado cinco comités, te puedes ir en Armería, Tecomán, Comala, hoy el día Manzanillo y en estos momentos estamos por instalar Cuauhtémoc. La gente está muy entusiasta, fíjate, se está sumando, ¿por qué? Porque verdaderamente quieren una transformación del país, quieren una transformación del Estado, esta transformación, pues la verdad, como dice el presidente, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso y esto me emociona verdaderamente y pues queremos que el día 19 cerremos la instalación del comité, te diré que hasta ahorita son como 80 coordinadores, pero vamos por los 200 coordinadores en todo el Estado, esta es la meta, 200 coordinadores en todo el Estado. Usted ha hablado que lo integran ciudadanos. Sí, sí, lo integran ciudadanos, te voy a decir por qué, porque la verdad esto trasciende al partido, trasciende a los partidos, porque se abre, se abre este movimiento a todo aquel que simpatice con el presidente Andrés Manuel López Obrador, simpatice con el proyecto de nación, quiera la transformación del país, quiera que se le regrese la dignidad al país y a los mexicanos. Entonces, estamos abiertos y yo aprovecho para hacer una invitación a todos los colinenses de todos los municipios que quieran integrarse, que quieran sumarse, estamos abiertos y verdaderamente esto va a ser un gran éxito. Se ha hablado mucho del avance que se ha tenido con los programas sociales, el hecho de que ya se haga en la misma Constitución. Fíjate que sí, mira, cuando empieza la transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, lo primero que hizo fue mandar reformas al Congreso de la Unión para crear la Guardia Nacional y segundo, para elevar a rango constitucional todos los programas sociales. ¿Qué benefician a quiénes? A las personas de la tercera edad, ahora están recibiendo 4.800 pesos. ¿Quién se acordaba antes en los gobiernos neoliberales que existían estas personas de la tercera edad? Y que te puedo decir, porque me consta, muchos abandonados por sus propios hijos. A la gente de discapacidad, a los jóvenes, a las becas que se les da a los jóvenes, el apoyo que se da a las madres solteras, que son pilares de las casas, bueno, al apoyo que se le da al campo, con Sembrando Vida. En fin, hay un sinnúmero de programas sociales y están protegidos ahora porque se elevó a rango constitucional. Por eso dice que debe ir más allá de un sexenio. Mira, va más allá de los partidos, te voy a decir por qué. Porque es en beneficio de todos los mexicanos. No es en beneficio del partido, por un partido o de dos partidos. Es en beneficio de todos los mexicanos. Y bueno, tú bien sabes que en el 2024 va a haber cambio y pues queremos que este proyecto de nación, que tanto le costó al presidente. ¿Por qué digo que le costó? Porque en su caminar, vio todas las necesidades que había en todos los rincones del país. Entonces, él fue construyendo el proyecto de nación. Y cuando entra, empieza la transformación. ¿Cómo? Haciendo a un lado todos los vicios de los gobiernos neoliberales. Fuera pillaje, fuera pillaje con los recursos naturales, fuera pillaje con la gasolina, con petróleo. Que muchos bienes de la nación quedaron en manos de unos amigos y en manos de extranjeros. Entonces, hay que regresarlos al país para el beneficio de los mexicanos. ¿Un mensaje final? ¿Un mensaje final? Pues la verdad es que estoy muy a gusto y quiero que siga López. Y yo los invito a que se sumen. Porque la verdad, como dice el presidente, y lo reitero, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Muchas gracias. 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 Gracias.